Bueno, pues continuamos en Carnavalísimo, seguimos en Radio Chipiona Emisora Municipal, también a través de Ondaluz Costa Noroeste Rota, para toda la provincia, hablándoles de nuestro carnaval chipionero. Y en estas semanas, en estos días, que se acerca la cabalgata, pues evidentemente tenemos que hablar de ese grandísimo acontecimiento que es nuestra cabalgata tan esperada y que un año más seguro nos va a hacer disfrutar a todos de lo lindo. Bueno, pues hoy toca el turno a nuestros amigos de la Peña Peñita, uno de los más veteranos, de los grupos más veteranos ya en la cabalgata de Chipiona. Que yo recuerde, yo creo que el más veterano, Eduardo Parcero, buenos días. Buenos días, buenos días. Yo creo que sí, ¿no? En este momento sí, somos los más... Entre la galera, vosotros... No, pero vosotros sois los más veteranos. Los más veteranos. Estamos en la cabalgata desde el primer año. Hombre, en aquel tiempo no éramos Peña Peñita todavía, pero sí que éramos los mismos componentes que a los dos o tres años ya nos constituimos como Peña Peñita, pero no hemos fallado ningún año hasta hoy. Bueno, pues la Peña Peñita que propuesta nos trae este año, el año pasado fueron esos Quijotes, ¿no?, que nos sorprendieron tanto y este año queremos conocer hasta donde se pueda. ¿Cuál es vuestra propuesta? Sí, pues una propuesta totalmente diferente. El año pasado, con los Quijotes de Manchuga y Heim, presentamos un tipo único para toda la agrupación y impactó precisamente por esa uniformidad. Sin embargo, este año le hemos dado nuevamente la vuelta a nuestro tipo y creo que llevamos 70 o 80 tipos diferentes. O sea, 70 o 80 disfraces súper trabajados, con una gran fantasía de colores. O sea, no es un tipo que podamos definirlo con un nombre, ¿no? Lo denominamos como Sinfonía de Colores. Así le vais a llamar algo, ¿no? Sí, ese es el nombre de nuestra agrupación para este año, Sinfonía de Colores, y va todo relacionado con esa música sinfónica, con esa percusión tan característica de la Peña Peñita y con un gran colorido, sobre todo, en los disfraces. ¿Quién se encarga de pensar el tipo y de elaborar las ideas? Porque vosotros tenéis un equipo ya bastante consolidado y últimamente le estabais dando paso a la gente joven de la Peña, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso hemos echado mano de quizá uno de los más jóvenes de la Peña, que es de Luis Mario. Anda. Luis Mario es el alma mater este año, el diseñador, el creador, el que lleva varios años con esta idea, que no la veíamos, hasta que este año le hemos dado su sitio, su oportunidad, y verdaderamente cada día nos sorprendemos nosotros mismos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y todo eso lo tiene Luis Mario en la cabeza. Bueno, carroza por supuesto también, ¿no? Que estáis con dos grupos más elaborando. Sí, sí, exactamente. Llevamos una carroza de 18 metros, esperemos que guste, también con mucho colorido y un poquito relacionada con el tipo que llevamos. ¿Se han desentendido los más jóvenes un poquito otra vez, o qué? No, no, los más jóvenes... Porque os vean los más veteranos de la Peña otra vez dando el callo. Sí, lo que ocurre con los más jóvenes es que han buscado a otros derroteros. Quizá la culpa sea nuestra, que asumimos todos los puestos de responsabilidad de la Peña, ¿no? Y los más jóvenes, pues, están en las comparsas, la mayoría de ellos. Y, claro, cuando llega el momento del trabajo, que es ahora sí que contamos con ellos. Pero estos meses atrás, entre sus ensayos, sus ensayos generales, el diario, imposible, ¿no? Muchos de ellos que siguen estudiando, que están estudiando, y ya en esta semana sí que les estamos viendo un poquito el pelo, ¿no? La ubicación donde hacéis todos esos complementos y donde elaboráis los disfraces, en fin, todo ese asunto, ¿sigue siendo la Peña, el local de la Peña? Sí, bueno, este año tenemos tres puntos de trabajo. Uno es la Peña, que es donde tenemos el grueso de lo que es el disfraz, el tipo. La carroza la estamos organizando en una nave cerca de la depuradora, de allí casi en Sanlúcar, en el Tempinos de Sanlúcar. Y otro tipo de disfraces, el tema musical y demás, en otra nave más pequeña, aquí al lado del cementerio. O sea, que estamos desperdigados también. ¿Repartidos? Porque llevamos ya mucho volumen para adelante, ¿no? Eduardo, ¿cuántas personas este año? Con referencia al año pasado. Sí, pues en total somos 110. Contando con un equipo de apoyo, que van a estar mimetizados con nosotros, porque la verdad es que llevamos tanta parafernalia que necesitamos gente que vaya apoyando a la agrupación para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Y este año pues lo hemos integrado dentro de la agrupación. O sea, que esperemos que no se les vea mucho el pelo tampoco. Pero eso es muy importante. ¿Y el año pasado cuánto fuiste? El año pasado al final creo que fuimos 96. O sea, habéis aumentado. Sí, bueno, estamos en nuestra línea, que realmente el tipo, el tipo, creo que somos 98. O sea, que nosotros 98, 100, en 100 queremos poner nuestro techo. El listón, ¿no? Sí, sí. Vosotros a la hora de ensayar con tanta gente, ¿eso cómo se organiza? Pues bueno, principalmente lo vamos haciendo por grupo. Los músicos tienen su sitio de ensayo. Y luego lo que es la coreografía ya de la puesta en escena, pues el colegio nos cede el pabellón. Y ahí pues llevamos ya un par de semanas ensayando, con la dificultad de que no siempre están todos. Claro. Que eso nos pasará ya esta última semana, donde sí hay más integración de todos los miembros, ¿no? Y ahí estamos ensayando ahora mismo los bailes, la puesta en escena, la coreografía, etcétera, etcétera. La puesta en escena, como todo, pues cronometrada, medida, a lo justo para no pasar el tiempo, ¿no? Medida, supermedida y supercontrolada, para que la podamos hacer constantemente. Sabéis que nuestra agrupación se caracteriza porque vamos haciendo la puesta en escena una vez y, o sea, constantemente. Cada vez que el semáforo, que en este caso no existe, pero si existen las líneas, podamos hacer la puesta en escena 14, 15 veces, que es lo que da tiempo durante todo el recorrido. ¿Qué puesto lleváis este año? Pues el 21. Nos ha tocado un poquito ahí atrás, ¿no? Como decía Charlie, no nos tocó en Navidad el 21 y nos ha tocado la cabalgata, o sea, que estamos de enhorabuena. A lo mejor esto es un presentimiento de que este año en Navidad el 21 está ahí. Pues nada, ahí está calentito. En el 2016. Vamos a hablar también un poquito de las nuevas propuestas que se hacen a través de gente como el grupo de amigos de Creativo Sur, que supongo que estarás al tanto, Eduardo. Eduardo, ¿qué tienes tú que decirnos en referencia a eso? Bueno, en primer lugar, he tenido la oportunidad de felicitar personalmente a este grupo de amantes del carnaval, sobre todo por la exposición que han hecho de su idea. Me parece que es la forma en la que hay que hacer las cosas. Ellos se han molestado, seguramente, después de muchas reuniones, en hacer un documento donde hacen una reflexión de los pros, de los contras, de sus propuestas, defendiéndolas, etcétera, etcétera. Y me parece he adentrado un trabajo muy bueno. Así es como debemos de hacer las cosas, ¿no? No entrar en el debate que vaya surgiendo, cada uno se nos ocurre una cosa en cada momento y hoy decimos que sí, mañana que no, y el otro día todo lo contrario, sino que han hecho un trabajo muy reflexivo y ahí sí la he felicitado. También el hecho de ver que yo, personalmente, la idea principal en la que se basan de hacer la cabalgata el primer fin de semana, particularmente, o sea, hablo ya como Eduardo, no como presidente de la Peña Piñita, no me parece, pero esa es mi opinión personal, que, por supuesto, si tuviésemos que hacer una valoración o una propuesta de la Peña, nos reuniríamos antes y la haríamos llegar, ¿no? Por los motivos siguientes, o sea, en nuestro carnaval, como siempre hemos mantenido, se diferencia del resto de la provincia por nuestra gran cabalgata, ¿no? Que es diferente de todas, ¿no? Porque agrupaciones con parchas, chidrigotas, la tenemos ya prácticamente en todas las localidades. Sin embargo, el sello distintivo de nuestra cabalgata, que es nuestro mayor elemento distintivo, como te digo, pienso que debe ser el colofón, el colofón como viene siendo. El hecho de que haya agrupaciones que digan, bueno, es que como estamos trabajando hasta el último día, no nos da tiempo de disfrutar. Eso es cuestión de organizarse. Nosotros prácticamente en la Peña Piñita hemos terminado esta semana ya todo lo que es carroza, todo lo que son complementos, y nos quedan, hombre, muchos pequeños detalles, pero podríamos salir este fin de semana con la cabalgata, sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos organizado con tiempo una vez más, y ya veo que hay muchas agrupaciones que van en esa línea, ¿no?, de dejar la última semana libre. Nosotros vamos a estar en la calle todos los días, y si nosotros que llevamos lo que llevamos podemos, los demás, ¿por qué no pueden? Ese es mi argumento. Hay que disfrutar en la calle desde el primer día. Nosotros comenzamos la semana pasada y terminaremos el lunes de resaca. O sea, que hay para todo, ¿no? Entonces, ¿no le ves ningún lado positivo tú, sobre todo en el tema a lo mejor económico, del comercio y demás, a que la cabalgata se adelante? El hecho de que la cabalgata se adelante, a mí me da... Aquello de que se queden aquí, que la entrega de premios tendría el siguiente fin de semana, como proponen aquí, con una organización mucho humana. Y que se luciría el disfraz otra vez. No quiero tirar por tierra el trabajo que han hecho estos compañeros, estos amigos del carnaval, ni muchísimo menos, porque está todo muy bien reflexionado. Ahora mismo no sabría puntualizarte punto a punto, ¿no? Pero sí te puedo... Yo lo que temo es que hagamos una cabalgata muy... Nuestra cabalgata, que la hagamos al principio de carnaval y al fin de semana nos calentemos y hagamos la cacarvata. Querramos salir otra vez, porque lo tenemos en el disfraz recogido, pero ya pues saldríamos sin maquillaje, saldríamos sin complemento, saldríamos sin organización y podríamos darle un espectáculo totalmente diferente. O sea, desvirtuaríamos lo que hemos conseguido durante tantos años. Te repito que es mi opinión personal. Sí, sí, sí. Con el tema del comercio me parece muy bien que se amplía. Bueno, que se amplía, que lo estamos ampliando. Este año, pues mira, vamos a tener tres semanas de carnaval. Sí, bueno, normalmente ya se tienen... Y dos semanas fuera de carnaval. Pero claro, de la otra forma, si se organiza tendríamos dos cabalgatas, que es lo que exponen ellos, ¿no? Claro está que tú ves ahí un riesgo que la gente pueda... Yo es lo que me preocupa, que al final desvirtuemos la cabalgata y el que venga otro el domingo siguiente, porque seguramente saldremos a la calle ya sin organización, que nosotros lo pasaremos bastante mejor, ¿eh? Porque lo del sábado al domingo, o sea, del domingo al sábado, ¿eso no te preocupa? No, no, o sea, en principio hacer la cabalgata el sábado pues podría ser una buena idea en vez de un domingo. Habría que valorar el número de público que pueda asistir un sábado, pero entiendo que podría ser una cosa, que podría ser, pero como colofón, ¿no? Muy bien, Eduardo, hablamos de la Peña ahora en otros aspectos, porque claro, la Peña Peñita no se plantea solamente la cabalgata. La Peña Peñita sabemos que está en tantísimos actos. Bueno, eso es una prueba también de lo que tú decías antes, que estando en tantos sitios es porque buscáis el tiempo de alguna manera, porque os organizáis, como tú decías antes, ¿no? Ya habéis hecho un arroz este fin de semana pasado. Cuéntanos un poquito cuáles son vuestras pretensiones ahora. Sí, mira, este sábado, como todos sabéis, aprovechando un poco el vacío que se quedó el año pasado con la ausencia de la Pringá, aprovechamos el sábado para hacer un arroz mixto, o sea, una paella mixta en la plaza de Pío XII. El año pasado nos dimos cuenta que nos quedamos sin arroz en diez minutos. Fíjate. Y este año, bueno, lo que hemos hecho son tres paellas, bueno, para 500 personas. 500 personas. ¿Y se gastó todo? Y se gastó absolutamente todo. De hecho, nosotros ni lo probamos. O sea, no nos dio tiempo ni dejar un poquito para probarlo nosotros. O sea, se vendió absolutamente todo, ¿no? Con WhatsApp decíamos que ya estábamos vendiendo los tickets para el año que viene. O sea, que para reservar... ¿Cómo lo hacéis eso, Eduardo? ¿Vendéis un ticket con la consumición y el plato? No, solamente el plato. O sea, nosotros la bebida... Ah, ¿no la lleváis? Un poco por deferencia a los establecimientos que hay en la plaza. El tema de la bebida se lo hemos cedido... Bueno, se lo hemos cedido. No ofrecemos bebida. Ya. Solamente el arroz y es una pequeña aportación para cubrir gastos de la peña de un plato de arroz contundente por dos euros. Y ya te digo, nos ha faltado arroz una vez más a pesar de que este año hemos triplicado la cantidad, ¿no? Y tenéis pensado hacer algo más, ¿no? Sí. Mira, viendo este fin de semana que con mucho agrado hemos visto que la calle de la Peña Peñita, Nuestra Señora de la O se está convirtiendo y este año más que nunca en una calle carnavalesca, carnavalesca, sobre todo los fines de semana previos. Sí. Vamos a aprovechar el sábado y estamos ahí ideando algo para hacer a mediodía y hacer un guisito, hacer algo y tener allí nuestro escenario colocado para que las agrupaciones que estén en la calle pues tengan un punto más donde cantar, ¿no? Nos da pena a veces ver a las agrupaciones haciendo cola de espera porque o no hay gente o no hay sitio, no hay escenario, no hay tablado, ¿no? Y bueno, pues si colocamos un tabladito más este fin de semana en la calle Nuestra Señora de la O pues seguro que volvemos a crear ambiente en el centro, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, que vamos a tener asegurado algo este sábado a mediodía por allí. Sí, seguro. Tenéis también, cómo no, el jueves de carnaval vuestro propio pregón que en este caso José María Narro ha sido elegido por vosotros el pregonero y posteriormente también el baile de máscara, ¿no? Exacto, el jueves de carnaval el jueves de Peña Peñita como dicen muchos, ¿no? El jueves de carnaval el jueves de Peña Peñita como dicen muchos, ¿no? Que para nosotros verdaderamente es un orgullo. Tenemos un gran pregonero, un gran pregonero. Ya hace un mes que tiene el pregón terminado. O sea que también... No lo dudo, ese María es muy... Sabemos que no le va a coger el toro y esperemos que sí. Vamos, estamos convencidos de que va a ser un pregón sobre todo con mucho fundamento y está todo listo, sí, para ese jueves y a continuación habrá un carrusel de todas las agrupaciones que están invitadas a pasar por nuestro escenario. Allí tenemos un público asegurado y muy fiel ese día y estaremos allí pues toda la noche hasta que pase la última agrupación que quiera pasar, ¿no? Y el viernes pues organizamos ya nuestro tradicional baile de máscara allí en la calle y nada, con musiquita también procuraremos un poquito más controlada hasta que nos permita el cuerpo, ¿no? Y ya como con los FON, pues si con todo esto es poco os metéis en el vergenal de la champana también una vez que pasa la cabalgata que bueno, eso más o menos está coordinado también ya desde hace tantos años que... Sí, ya la champanada no nos resulta, o sea, no nos genera ningún trabajo añadido, lo tenemos ya muy organizado y además con muchas ganas de empezar a abrir el champán porque se supone que ya se han entregado los premios y que ha sido una cosa tempranita y que vamos a estar allí disfrutando principalmente por el éxito de la cabalgata y por el éxito de la peña independientemente del puesto en el que quedemos porque eso no depende ni de los cabalgateros ni de nosotros, ¿no? Depende de un jurado y no habrá jurado que nos chafe a nosotros esa noche. Muy bien, Eduardo, pues gracias por estar aquí y felicidades a la peña Peñita por tantos años ya al frente no solo de la cabalgata sino de todos estos actos que que bueno, es un logro lo que lo que estáis haciendo y ahora pues si tú tienes que agradecer a alguien aprovecha los micrófonos de la radio y de la televisión para... Bueno, desde recibo que tenga que agradecer fundamentalmente a todos los miembros de la peña Peñita a su junta directiva sobre todo a este año de forma muy especial a Luis Mario porque ha tenido una implicación al 100% me quedo corto con la peña porque sé que han sido muchísimas horas de trabajo y se lo quiero agradecer personalmente desde aquí públicamente aunque él sabe que mi afecto llega más que a eso, ¿no? y por no dejar a nadie de la peña pues prácticamente a todos los socios los colaboradores las madres de todos esos niños que salen con nosotros y decirle que ya está todo listo ya está todo listo ya lo que nos queda es perfilar el ensayo la musiquita que no falten a los ensayos que no falten a los ensayos porque después la puesta en escena va a ser muy distraída y animarle a que a que salgan a la calle que ya la calle es nuestra que el carnaval acaba de empezar para nosotros muchas gracias Eduardo y nos vemos en la cabalgata muy bien bueno, nos vemos en la calle nos vemos en la calle que hay mucho por disfrutar antes de la cabalgata gracias gracias a vosotros bien, aquí llega una de las agrupaciones señeras del carnaval de Chipiona de su cabalgata concretamente la Peña Peñita con una visión muy diferente y futurista sobre el Quijote que como el propio nombre de la agrupación este año nos indica es un Quijote muy especial porque son Quijotes de Manchujenheim jugando un poco con esos museos que todos conocemos que existen en todo el mundo aquí en concreto en España en Bilbao pues evocándolo esos prestigiosos museos a través de la figura del Quijote también y de ese molino que van a ver dentro de un instante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!